He buscado en todas partes, en la tierra y en el mar En la luna hay las estrellas y no te pude encontrar Te fuiste y te llevaste contigo mi corazón Y yo te sigo esperando y soportando tanta pasión En mi vida hay un tormento que me llena el corazón Ha de ser esa pasión que por ti mi cielo siento Yo le pregunté a los vientos donde poderte encontrar Y ellos me confundieron que tratará de olvidar Te fuiste y te llevaste contigo mi corazón Y yo te sigo esperando y soportando tanta pasión En mi vida hay un tormento que me llena el corazón Ha de ser esa pasión que por ti mi cielo siento Todos los presentes vivan Y yo te sigo esperando y soportando tanta pasión En mi vida hay un tormento que me llena el corazón Ha de ser esa pasión que por ti mi cielo siento Muy bien, doctor, ya ¡Te amo!